Tenemos contemplado para el próximo año comenzar con recarpeteos completos. Ya no es posible, el ministro de Obras Públicas lo decía en las entrevistas previas, que el 90% de la red vial ha cumplido su vida útil. Por lo tanto, es necesario ya pasar nuevos procesos de bacheo que son daña aspirina o enfermo de cáncer, desgraciadamente la comparación. ¿Se reconoce que es aspirina la que se está dando ahorita? Se reconoce. Es decir, nosotros estamos conscientes en que no es la solución definitiva, pero tampoco podemos permitir que por no dar un paliativo o una solución intermedia, los vehículos y las vías se siguen deteriorando. Nosotros, como instituciones responsables de lo que es la infraestructura, y específicamente en lo que es las calles, la red vial, al igual que el resto de los ciudadanos nos encontramos sumamente preocupados, por lo que nosotros hemos cuidadosamente ya investigado y analizado, y que yo diría que tenemos un patrimonio vial decadente. El Consejo Directivo ha aprobado otra línea también. Una inyección de 11 millones también para prever especialmente los trabajos que vamos a realizar en el verano. Es decir, para prever que podamos recibir un próximo invierno. ¿Y por qué irnos hasta el verano si tenemos el invierno ahorita? Esos son los 2.9 millones. Es decir, que es para el mantenimiento. ¿Ahorita estamos solventes para entrarle a esto entonces? Claro que sí. Es decir, ahora, pero yo no quiero trasladar algo porque yo no espero que nosotros tengamos la percepción de que las calles de San Salvador van a quedar como que fueran las calles del centro de Londres, ¿verdad? No. Costa Rica ha anunciado una fuerte inversión en infraestructura vial. Y gran porcentaje, leyendo un poco la información, es muy significativa y va hacia las concesiones. Aquí en el país, que tenemos un bajo crecimiento económico, ¿por qué no se habla de concesiones para las carreteras y qué es lo que podría llevar implícito el tema del mantenimiento como ustedes lo han dicho esta mañana? Bueno, creo que tú has estado bastante cerca, sobre todo por tu profesión, de la visita que hizo el presidente Funes al Brasil con el presidente Lula y un grupo de empresarios salvadoreños. Y uno de los temas fundamentales fue las concesiones. Y las concesiones de la carretera están incluidas en ese tema. El hecho de que no se haya traticado de esto antes no quiere decir que no esté en el horizonte. Entonces, hay que tener conciencia también. Mira, yo vivo en una calle, yo consumo combustible, pago fobial, pago fobial, y yo vivo en una calle que no es del fobial. No me la mantiene fobial. Y nunca me estoy peleando con el fobial, porque entiendo que fue diseñado principalmente para las carreteras. Las carreteras principales. Después, aquellas que conectan ciudades con ciudades, que pasan por algunas de estas, que tenemos que modificar todo el sistema para que la población pueda tener bienestar en donde sea que viva, sí, está algo hacia lo que vamos. Entonces, las concesiones, más allá de lo que podría ser, ¿cómo le podría decir, un mito de ideología en un gobierno de izquierda, más allá va a ser una realidad para los próximos cinco años? Pues me parece que no es... Yo creo que no es como un punto de satanización. Es decir, si las reglas son claras, nosotros no estamos en contra de las cosas por estar en contra de las cosas. Así como hubo un abuso enorme en los proyectos de llegada en mano con las carreteras, que hoy sufrimos las consecuencias, ese derrumbe en el redondel, arriba del... de la defensa de Don Juan, en la calle Huizuca, que sucedió el domingo y mantuvo cerrada la calle, es producto de una empresa irresponsable, que se llama CONASA, por cierto, que estamos en un juicio contra ellos para que responda y repara las cosas, pero es un producto de un proyecto de sociedad en mano. A nosotros realmente nos interesa, es que el modelo del país, de llegar al modelo de concesiones, sean concesiones en las cuales podamos garantizar que realmente sean asociaciones públicos, privadas, y no solo sean delegaciones a los privados. Por otro lado, también, dentro de los modelos de concesiones, debemos de entender que las reglas, si bien es cierto, deben estar absolutamente claras y establecidas, pero deben deprivar el interés público, debe de haber una ganancia, pero una ganancia justa. No sé cómo se ha hecho para que... como que las cárcavas nacieron el primero de junio del 2009. El día que el presidente Funes tomó posesión y los funcionarios juramos cumplir con la constitución y las leyes, ese día nacieron las cárcavas. Las cárcavas tienen 20 años de paraíso. ¿Crees que a lo mejor será porque ustedes lo tratan sinceramente y dicen, mire, aquí está el problema, y antes se ocultaban. Me encanta eso. Es que es cierto. Así como se ocultaban cifras de que más fue económicamente, que económicamente el país venía bien y al final todos estábamos ahí con la bolsa vacía. Te agradezco enormemente la sinceridad porque cuando estamos en un foro como este, y tanto el conductor, como lo eres tú, estábamos en la historia que efectivamente hubo un ocultamiento permanente de esta realidad. Nosotros ahora hemos terminado seis cárcavas. Tenemos financiamiento para los estudios finales y la ejecución de 48 cárcavas más. Son 140 en total, porque eran 137 hasta la semana pasada. Son 140. No existían ni muchos estudios acerca de lo que es la tierra blanca joven. Y ahora, ¿quién paga todo eso? Esa es la pregunta así antes de irnos a la pausa comercial. Claro. ¿Quién repara esos daños? Mira, tú mencionaste que era necesario crear la dirección de drenajes en una obra pública. Lo hemos hecho. Sí. Pero lo hemos tenido que hacer porque desaparecieron la Dirección General de Urbanismo y Arquitectura. Yo creo que el 80% del problema de estas cárcavas es el descuido institucional de 15 años. La encargada del arco de los drenajes de agua y lluvia de El País era el DUA. El DUA. Y durante 15 años no tuvo ninguna atención, ninguna supervisión. Pero se desapareció la administración de... ¿De qué fue? De Francisco Flores. De Francisco Flores. Sí. Entonces ahora estamos pagando eso. Mira, si nos tocó pagar el saneamiento de la banca para privatizarla y ahí se pone el problema de impuestos. ¿No es cierto que no nos asusten unos centavitos más? No. Lo cierto es que no nos asusten unos centavitos más. No, ¿cómo no? Claro que sí. Hay cosas también que habría que darles atenciones, ¿no? No soy el de la Fiscalía. El presidente fue muy claro al decir que no es nuestra función perseguir a los corruptos en el sentido legal. Es decir, quien hace la persecución y la investigación y lo que se presenta es la Fiscalía. Pero nosotros estamos haciendo todos los análisis porque yo no voy a descansar hasta no ver al menos un par presos. Sinceramente, yo creo que así la población se merece que se ejemplifique. Y estoy seguro que muchos televidentes así lo que haremos también porque hay que sentar precedentes en este país, ¿verdad? Y no es el hecho de verlo desde el punto de vista vengativo, pero ya no podemos seguir permitiendo que algunos pícaros estén saqueando este país. La verdad, créeme. Lo digo a nombre de todos los honrados en este país. Bueno, nosotros no estamos haciendo carreteras o calles. No, yo digo reparaciones. Ah, ok. Bueno, reparaciones. Puede ser que sean nuestras o a lo mejor puedan ser obras de mampostería que requieren cemento. Ahora, a quien están defraudando es al constructor. Porque nosotros no pagamos por una bolsa de cemento que lleve. Pero aún así la práctica es más. Claro, la práctica es correcta. Es decir, porque nosotros pagamos la obra ya construida. El que está, al que definitivamente está defraudando al constructor, que eso tampoco nos conviene a nosotros porque después pueden no terminar la obra por no tener todos los insumos. En vez de cemento le van a poner barro. Es el realismo afectado. Es el realismo afectado.